Dios nos ama a todos. Feliz día a toda la familia salesiana que celebra San Juan Bosco. Ahora bien, ¿ser santo costará? Sí, po. A San Juan Bosco no le tocó fácil. En algún momento fue acusado, en algún momento se sintió con la soga al cuello, pero siguió adelante. Como nos dice el Evangelio de hoy, basta que creas, porque podemos en los nuevos proyectos tener la tentación de querer salir arrancando. Decir, ¿sabes qué? La iglesia no me acoge, no me siento parte de esto, y desertar. Y no, po. San Juan Bosco, como tantos otros santos, nos invitan a perseverar, a estar ahí en unión con María, a estar ahí firme en la fe, porque el Señor es el que hace su obra a su tiempo y a su modo. Esa es la gracia de nuestra iglesia católica. Una iglesia que sí, se equivoca, pero una iglesia que siempre está sostenida y sigue sostenida por el Espíritu Santo.